El calor de la plancha ya se siente en el foro y parece que todo está listo para el tercer enfrentamiento aquí en La Revancha. Soy Olga Mariana y hoy las proteínas harán su aparición en este suculento duelo en el que Cositas defenderá su título como segunda ganadora del show frente a la talentosa cocinera y empresaria Regina Logar. ¡Bienvenidas, chicas! ¿Están listas para su regreso a la cocina? No, no estamos listas. ¡Listas! Me gusta, además veo que ustedes están muy sonrientes, eso será parte de la confianza que tienen para preparar el reto. Claro que sí, vamos a disfrutar lo que nos gusta hacer, yo creo, a divertirnos y a ver qué pasa. Bueno, ya está todo listo y ahora sin más preámbulo, demos la bienvenida a nuestro sultán de la cuchara y el tenedor, el magnate del sabor, nuestro juez experto, Ismael Xu, en chino. Chino, bienvenido de nuevo. ¡Olga, muchas gracias, qué bonita introducción! Se va a poner muy emocionante y ha llegado el momento de la verdad. En esta revancha tendrán que preparar un exquisito alambre, pero antes de iniciar, recuerden que deben agregar a su platillo un ingrediente sorpresa. Piénsenlo muy bien, pues esto le dará un sabor característico a esta deliciosa carne. Tienen tan solo 30 segundos para decidir qué ingrediente tomarán y el tiempo corre ahora, así que vayan por ese ingrediente. Ya vienen llegando nuestras participantes, ya tengo unas charolitas listas para que acaben sus ingredientes. Aquí tienes, Regina, ahí está. Este es una sorpresa porque este día no solamente van a hacer un alambre, sino que también van a tener que preparar una salsa para acompañarla en la misma cantidad de tiempo. Así que pueden seguir tomando sus ingredientes. Recuerden agarrar los ingredientes tanto para su alambre, tanto para su salsa. Pues ya, ¿estás lista la cosita? Ya, Regina, pues a su estación. Perfecto. Que comience la competencia entre Cositas y Regina en Hogar. Chicas, ¡a cocina! ¡Vamos! Estoy nerviosa, ¿eh, Cositas? Pues he tenido mucha suerte, pero ahora estoy preocupada porque tú eres una gran... No es suerte, es sazón. Hay que divertirnos porque parte de la cocina es eso. Creo que es lo más importante, ¿no? Disfrutarla, claro. Dicen que tenemos que tener buen humor, ¿verdad? Claro que sí. Al cocinar. Sí, si uno está enojado o triste, la comida no sabe igual de rica. Exacto. Tienes mucha razón. Un pedacito. Ay, esta cebolla ya me está haciendo llorar, ¿eh? Lo voy a poner poco a poquito porque no quiero que quede muy picosa. Ya me están llorando mis ojos. Listo. Ahora que ya son todo un poco de grasita. Oh, qué delicia. Dicen que cuando uno cocina tiene que estar de buen humor. Así es que si sabes cantar una canción, pues cántala. Eso nos trae buena suerte. Y además nos desestresa un poquito porque ahorita estoy preocupada porque mi compañera Regina cocina muy bien. Y empieza a oler delicioso. Mmm, ya se me dio hambre. Oigan, y cómo le hacen los chefs que nunca me ha salido, ¿eh? No lo quiero hacer porque lo voy a tirar. Mejor con la palita. Vamos a echar la carne de este lado. De preferencia, directo en el sartén. ¿Y qué creen que elegí? La proteína extra es el jamocito. Unos cubitos y van a quedar muy bien. Y acá sí está dorada la carne. Buen, buen, delicioso. Cositas, ¿cómo están? Mira, 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 mira. Cuéntame, ¿qué cositas estás haciendo? Pues mira, estoy, ve que me... Me huele bien. Tocinito, chistorra, la carnita y jamoncito. Y lo estoy dejando que absorba todo y que se mezclen las grasitas. Muy bien. Y ahora falta un ingrediente muy importante, el principal, que me encanta. Dime que te ayudo, ¿qué te pasa? ¿Me puedes pasar, por favor, el jugo Magui? Claro que sí, el jugo Magui. Sí, por favor. Aquí está. Porque ha llegado el momento de ponerme... Bueno, esto la verdad es que siempre se ilusiona porque le da el sabor especial a todo lo que cocino. Oye, me encanta porque no solamente lo pongo en la carne, ¿eh? Ajá. Bueno, preparo ensaladas, mariscos. ¿Qué más te paso, Cositas? Por favor, por favor, pásame la salsa y la esa, ¿sí? Ok, claro que sí, aquí está la Cross and Blackwell, que es bastante buena decisión. Todo se ve muy, muy, muy bien. Pero mientras tanto yo me tengo que ir a ver a tu competencia porque también huele bien por allá, ¿eh? Ahorita vengo. Ahora sí, mi querida Regina, qué gusto compartir con Gina contigo nuevamente. Oye, platícame, ¿qué estás haciendo? Porque te digo, algo huele increíble. Gracias. Como siempre, ¿eh? Pues mira, lo estoy haciendo muy a mi estilo con, obviamente, marisquitos. Siempre hay lugar para meter unos cuantos camarones en una receta. Siempre. Ya tenemos la chistora, le bajé un poquito la cantidad de chistora para darle protagonismo al camarón. ¿Qué? Sí, muy bien. Pues ahorita lo que sigue es agregarle las salsas. Le voy a poner un poco de jugo Maggi para darle un poco de sazón, pero muy poquito porque ahí viene la estrella de la reza. Ah, o sea, tienes un secreto. La salsa inglesa. La verdad es que te tengo que confesar que es la salsa que no puede faltar en mi casa. Claro, Cross and Blackwell. Cross and Blackwell. Y la verdad es que se la pongo a todo, a la pizza, a las quesadillas, a la sopa. No hay manera que yo me siente a comer sin utilizar la salsa inglesa. ¿Qué más le hace falta? Le falta la verdura, el queso y listo. Y mucho amor. Mucho amor ya tiene. Bueno, lo estás haciendo increíble, Regina. Te dejo para que termine. Y recuerda, no olvides la salsa, ¿eh? Oigan, me encantan los colores de nuestra bandera. Verde, blanco y rojo. Tengo que probar para ver si es insuficiente el jugo Maggi o le tengo que poner más. Vamos a probar a ver si está bien sazonada. Perfecto. Mmm, empieza a oler delicioso. ¿Qué está haciendo mi compañera? Se ve que está haciendo una receta deliciosa. ¡Ja, ja! Pues está el toque final, el quesito y listo. Chicas, presten mucha atención. Les quedan tan solo tres minutos, así que métanle velocidad. Pues eso se ve muy rico. Voy a tratar de formar una genel gigante. Vean, vean esto. Ahora viene el amánico. Un poquito de queso y listo. Y ahora un toquecito verde, porque recuerden que de la vista nace el amor. Estamos buscando que se vea como un alambre gourmet. Se les acabó su tiempo, chicas. Manos arriba, ningún movimiento más. Y llegó el momento de la verdad chino. Que vayas a sus estaciones a probar estas recetas para que decidas quién es la ganadora. Mi querida Olga, estoy emocionado de probar el sazón de estas dos grandes cocineras. Así que ahorita vengo. Adelante, por favor. Mucho éxito, que ganen la mejor. Chicas, chicas, chicas. Gran cocinada la de este día. Ahora sí llegó mi momento favorito y es, evidentemente, la de probar. Voy a empezar contigo, querida Regina. Por favor, platícanos qué tenemos aquí. Veo un alambre. Vemos una muy bonita presentación. Una salsa acorde. Pero en lo que tú me platicas, yo me voy a ir preparando mi taquito. Hazte tu taquito. Tenemos un alambre, como te comenté hace ratito, podemos llamarlo mediterráneo. ¿Qué? Le pusimos un poco de tierra y arriba tiene un abanico de aguacate, como simulando un guacamole, un pico de gallo con las verduras que están ahí dentro. Y la salsa, es una salsa a base de tomate verde. Tiene un poco de chile pastilla. Un toque de chile de árbol, está desvenado para que no te meten chile. Y, pues, eso es básicamente todo, además del súper sabor del consomote. ¿Debería tenerle miedo del picor a la salsa? Yo creo que no, eres un buen mexicano. Yo soy buen mexicano. Vamos a ver, provechito. Bueno, Gina, este taco está buenísimo. Creo que en el punto al alambre, el término de las patinas está en su punto. La salsa tiene un gran color y, además, un gran sabor. La verdad, muchas felicidades. Esto me lo voy a llevar. Y ahora sí, mi querida cosita. Aquí estoy. Ya llegué contigo. Estoy muy emocionada de probar tu alambre. Platícame, por favor, de qué consiste esto. Pues, mira, es carne con jamón y cebollita y chile morrón y quesito. Y mi salsa es especial para ti porque es una salsa en crudo de jitomate con cacahuate. Poco picor, poco picor. Qué taco, o sea, me encantó. No solo me gustó, me encantó. El sabor de la salsa está increíble con el consumate que le pusiste, el término de la proteína y quesito que escogiste. También creo que fue una gran decisión. Lo incorporaste muy bien. Las verduras creo que están en su punto. La tortilla súper bien hecha. Y lo único que me queda decirte es que muchas felicidades. Ay, gracias, gracias. Qué bueno que te gustó. Yo creo que es la cocinada que más trabajo me va a costar. Sin duda alguna lo hicieron muy bien y me está costando muchísimo trabajo tomar una decisión. Pero creo que la ganadora de este día es el platillo que tanto la salsa como el alambre unifican y hacen un platillo perfecto. Y esa persona para este reto es mi querida Cositas. Cositas. Cómo me la creo. Estaba felicitoso. Cómo me la creo. Qué barbaridad. Muchas felicidades. Estuvo muy bien. En tu platillo estuvo muy presente el sabor a casa, los sabores de mamá. Entonces eso me remontó mucho a mi infancia. Y sin duda alguna este día te tengo que dar la victoria a ti. Muchas gracias. Yo de verdad estoy muy orgullosa, muy contenta porque tuve una gran contrincante. Excelente chef. Gracias, gracias. Excelente su sonido. Esta es la tercer cocinada. Ya estamos a punto de llegar a la recta final. Así que síganos, no se despeguen porque todavía hay mucha más cocina. Cositas, por favor, vete de este lado. Felicidades. Estabas avanzando en una competencia. Qué emoción. No, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Este es el baile de triunfo. Me gustó. Cuéntanos cuál fue tu secreto esta vez para conquistar el paladar de chino. Pues estuvo complicado. Una contrincante, che, buenísima. Muy buena. Y tenía un poco de temor. Pero yo creo que puse todo mi cariño, que esto es importantísimo. Y el sazón y estar de buenas y emocionada. Ah, yo creo que sí, esa fue el secreto. Aquí está el resultado. ¿Y qué esperas para el próximo encuentro? Ya casi llegamos a la recta final. Pues voy a concentrarme, respirar y poner todo de mí. Así que te vemos en el próximo capítulo de La Revancha. Ya saben que ustedes pueden disfrutar de estas recetas en recetasdesclep.com.mx. Y nos vemos en la próxima, ¿verdad? Claro que sí. Ya veremos si sigues avanzando. Yo espero que sí. Esto es La Revancha. Hasta el próximo capítulo. La Revancha.